Música A lo mejor me lo rompo completo, tomé esa decisión, no jugué contra Canadá, que fue difícil, pero hoy me tocó jugar y pues me salió bien y el equipo sumó tres puntos. Rubio, una celebración muy especial del primer gol, como quien dice, si a veces con fútbol no se puede, hay que hacerlo con otras cosas. Sí, 100%, yo creo que pues la gente guatemalteca todas las veces dice que juega con huevos, fue una celebración para que sepan que también acá los jugadores también juegan con eso, a veces se ve cosas que dicen que yo que no juego con eso, pero ahí esa celebración que la tomé así, pues nada grande, solo quería celebrar y ganar que fue lo más importante. A excepción de la lesión, Rubio, andas en racha con tu equipo, ahora dos goles con selección. Pues sí, como un delantero, pues quieres marcar en todos los partidos, a veces toca, a veces no, y pues gracias a Dios que hoy pude hacer los goles que nos ayudó a clasificar a los cuartos de finales. ¿Cómo absorbieron esos dos goles? Nunca fueron ventaja hasta que ya el tercero, Rubio, creo que mentalmente también es una selección muy fuerte. Perdón, no. ¿Una selección fuerte porque siempre iban atrás del marcador y supieron sobreponerse? Ah, sí, 100%, sabíamos que no va a ser fácil, Guadalupe tuvo buenos jugadores, tiene buen equipo en otro lado, eso es lo más difícil, que a veces estás atrás en el partido y pues pudimos marcar goles, todo el partido estuvimos atrás en el primero, el segundo, el tercero, por fin nos cayó y terminamos el partido. Rubio, ¿por qué se sufre tanto, Rubio? ¿Qué hay que hacer para no sufrir en el siguiente partido? ¿Sufrir? Sí, por estar abajo del marcador. Para mí no sufrí, yo creo que a veces así es el fútbol, mala suerte con el segundo penal, que a veces es así las cosas, Bar está en el otro lado, el equipo de ellos, pero yo creo que a veces así es el fútbol y el equipo enseñó mucho en este partido de que estábamos perdiendo, pero pudimos sacar el resultado. ¿El arbitraje, qué te parece? Bien, yo creo que pues si fue mano, fue mano, se dio claramente, claro que cuando estás al otro lado quieres que no vea mano, me entiendes, pero así es la cosa, te pasa a veces en el contrario, que es favorito para ti, pero a veces en el contrario, pero arbitraje para mí bien, es parte del fútbol. ¿Rubio, le ponías atención a la gente, Rubio? ¿Qué te parece? Grande la tajada que tuvo en el penal y al mismo tiempo muchas, muchas tajadas que también tuvo en el primer tiempo que nos tuvo allí en el partido. ¿Le ponías atención a la gente? ¿Sí lo escuchaban? ¿Ustedes sí sentían eso adentro? 100%, la gente de New Jersey, los guatemaltecos que están acá, se siente el cariño, se siente el amor y no solo eso, también la gente de Guatemala que no puede estar acá, pero se siente también el cariño por redes y pues sí, gracias a Dios que se ganó y pues estar feliz, contento, pero al mismo tiempo estar enfocado también en Jamaica que sabemos que va a ser un fuerte rival, pero podemos ganar. ¿Cómo está la lesión? ¿Cómo te sentiste? Bien, lo sentí un poquito al fin, pero al mismo tiempo es algo que arriesgué, pero bien, me siento bien y pues ahora solo terapia y estar al 100% para el domingo. ¿Por lo que has vivido? ¿Vale la pena estar con Guatemala? ¿Valió la pena la opción de jugar con Guatemala? 100% yo tomé esta decisión para eso, estar con tanto apoyo, tanta gente que nos ama y todo eso y pues fue una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. Gracias por la lesión. Gracias.